No se crean, no, no, no. Oigan, vamos con Mónica Dossetti y su hermano. Fíjate que su hermano, bueno, para los que a lo mejor no han visto esta historia, es la historia de la semana, creo yo, es la historia más impactante de la semana. A inicios de semana, un video de esta actriz de telenovelas, donde casi es estrangulada por su hermano, nos conmueve a todos, nos preguntamos qué está pasando. Yo no entiendo todavía qué está pasando, si fue un experimento, si fue un vida real. No, fue absolutamente real, y resulta que ellos viven en Tepoztlán, Morelos, y entonces hasta allá fueron los reporteros a buscar a el hermano de Mónica, que justo había ido a hacer unas declaraciones, ¿no? Porque la ley, pues, obviamente está ahí buscando, este, buscándolos, ¿no? Y entonces resulta que en el caso de este hombre, fíjate, es muy peculiar, porque sale, da una mini rueda de prensa, bueno, no mini rueda, porque duró como 30 minutos, y empieza a explicar de una manera muy coherente y muy, pues, muy tranquilo. A ver, porque tú lo ves en el video y tú pensarías que este hombre es un salvaje, una bestia, ¿no? Porque son 30 segundos de video y dices tú, este hombre es una bestia. Estás desquiciado, ¿no? Ajá, estás desquiciado, si lo entrevistan, vamos a ver, un loco, así piensas, ¿no? Una persona absolutamente que perdió la razón. Pues resulta que no, que lo entrevistan y es un hombre ecuánime, tranquilo, que te explica que acepta sus errores. O sea, acepta que cometió el intento. Acepta que, exacto, habla de, utiliza el término que ya se había dicho, colapso del cuidador. Ok. ¿En qué eso? ¿Cómo es? ¿O qué? Eso sucede a muchos, que seas familiar o no, que cuides a alguien, este, que a veces la paciencia se termina. Eh, eso está comprobado. Eh, y puede, y puede justamente ver lo que, lo que, puede suceder lo que vimos, ¿no? Este hombre que, que pierde el control de, 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 de la situación. Ajá. Y que no se da cuenta que al final de cuentas está casi estrangulando a una mujer que no se puede mover, pero que además es su hermana. Que es su hermana. Bueno, entonces él habla de este, esta cuestión, dice que se le juntaron muchas cosas, que las cuentas bancarias de Mónica están vacías. Eh, no hay, o sea, no, ahorita no hay regalías que cobrar. Eh, no tiene trabajo. O sea, a él se le juntó todo. La mamá también está enferma, muy, muy mayor. ¿Y él mantiene a Mónica? No, pero sí, es el administrador. Ok. O sea, sí. Entonces se le juntó todo, así dice él. Estoy dando las razones de él. Ahí voy a dar mi opinión. Entonces él dice eso y, y efectivamente nos sorprende su actitud. Ahora, él dice que solo fue una vez. Punto número uno. Tendría que haber tenido muy mala suerte para que esa única vez fuera grabada. Siento yo. Mi sentido común me dice que no fue una sola vez. Que ya había pasado antes. Sí. Sí. O sea, tendrías que tener muy mal tino. Porque aparte este, el, el, el vecino lo explicó y aparte el vecino dijo que hay más videos. Entonces está amparando en el famoso colapso del cuidador. Exacto. Eh, dice que es una sola vez. Es como cuando, ahora yo digo. Cuando los que roban y los cachan y dicen, no, es que soy cleptómano. Ajá. O es la primera vez que lo hago. O es la primera vez que lo hago. Eh. Yo dudo que sea la primera vez. Pero además a mí me recuerda esto. Esto es muy parecido pues a un feminicidio. Lo que puede haber ocurrido si, si esta mujer fuera estrangulada hubiera sido un feminicidio. Eh. A Irma Lidia, por ejemplo. Esta cantante que asesinaron hace dos semanas, tres semanas. Ok. Ella había denunciado en diciembre, ¿no? Sí. Casi la mata el hombre. Se supone que era la primera vez. Entonces, este, ¿cómo se dice? Estrangular. La segunda vez le disparó y la mató. Entonces, tú no te puedes escudar en ser que solo fue una vez. Porque en esa una vez, ¿qué tal si se le hubiera ido la mano? Y si la hubiera matado. Bueno, ¿y las autoridades qué dicen a todos? Pues no sabemos. Él fue a él fue a declarar. Las autoridades están muy al pendientes. Están yendo constantemente a la casa para ver en qué condiciones está. Eh. Ella ya no está con él. Él no se le puede acercar a cierta cantidad de 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 metas. Durante más de sesenta días al menos. Mientras se resuelve el problema. La familia ha ido y y pues nada amigables se ven, ¿eh? No se ven nada amigables. Nada con con la situación. Con él. Con la prensa. Con la prensa. No se ve nada. O sea, yo siento que ellos creen que lo que el enemigo fue el vecino. Yo así lo percibo. Siento que la familia, incluyéndola a Mónica, creen que el enemigo a vencer es el vecino que grabó. Y yo creo que no. No, pues no. Yo creo que aquí la situación es diferente. Y se les está olvidando que hay una mujer ahí indefensa porque no se puede mover, no se puede defender y su hermano hubiera sido el colapso del cuidador o lo que me digan. La realidad es la realidad es que la quiso estrangular.